¡Enganchaditos! Así es, importante, Mitch, conocer la mecánica de esta noche en combate. Y es que en este primer juego, dos parejas quedan fuera. Quiere decir que las dos primeras parejas eliminadas automáticamente quedan fuera de la oportunidad de llevarse los premios, pero todos igual van a recibir premios. Así que no los quiero ver tristes porque igual ya son unos ganadores. Ya son ganadores, chicos, así que deseenle mucha suerte a sus competidores favoritos. Mándenle toda la vibra positiva para que empiecen a jugar con todas las fuerzas del mundo. Ahora sí, arrancamos cuando íbamos. ¡Lunita, lúcete! ¡Eso, vamos! A ver, acá también los quiero bailar. Y no, no se vale, por acá también, eso. Muy bien, los chicos tienen que tratar de estar juntitos todo el tiempo. Para sentarse al ritmo. Vamos, chicos, sin quedarse. Cuidado, Nico. ¡Qué pasa! ¡Ay, ay, ay! Corriendo, corriendo. ¡Ay, mire, se complica la cosa! Juan de León de Nueva York y Uribe tiene que ser puesta todo el punto. Ahí está, sentadito. Muy bien, muy bien. ¡Ven a ver, Nico! Se enredó Ferchi y Fabiana. ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Fabiana! ¡Uy! Pero se dio tres vueltas, Fabiana. ¡Ay, un pequeño gran enredo con otra pareja! ¡Ay! ¡No, qué bien! Fabiana y Fercho es la primera pareja eliminada. ¿Qué pasó, Fabi? Ya. Vamos a ver. Bueno. La caída. Oiga, pero si le pegó un tirón. Fabi, no tomó el jugo de tomatito. Dice, me encanta porque... ¡Uy, que me da risa el dolor! ¡Uy, que me da risa el dolor! ¡Uy, que me da risa el dolor! Ahí está, ahí está, mira. Me di duro, dice. Mira, se envuelve, se enrolla, se cae. Dice, me soné. Me soné. ¿Qué le pasó? ¿Se dio duro? Durísimo. Mira, es que mira, aparte de que Fer está un poco lesionado. Yo cogí mi pelota y Fiorano me la quitó. Y quería coger otra pelota. Y él, en el momento de correr, le daba a mi sacar. Entonces ya no fue culpa mía. Nada, nada. Porque hasta la rodilla me duele. Eso le pasa porque hoy no tomó tomatito. Alejandro. Muy bien. Bueno, mi pequeño Alejandro, no te preocupes por quién. ¿Cuál va a recibir premios? Alejandro recibe un cono combate. Un cono combate. Ay, Alejandro. Por favor, que llegue ese cono, que llegue, que llegue, que llegue. Naranjito, tráeme el cono. Naranjito se lo quiere quedar. Naranjito se lo quiere llevar porque tiene tremendos premios este cono. Ahí está. Así que fuerte el aplauso para Alejandro, que se lleva igual su cono combate. Gracias, Ale. Nos quedan siete chicos con catorce padrinos todavía. Nos queda uno más por eliminar. Será azul, será naranja. Qué nervios, chicos. Arrancamos cuando digamos. Lurita. ¡Lúcete! Eso, muy bien chicos, bailando, bailando, poniéndose, moviéndose. Una pareja más serena. Cuidado con quedarse parados. Vamos, vamos, corriendo, corriendo. Hay que moverse, moviéndose, moviéndose, moviéndose y bailando. Él está loca. ¡Avance! ¡Epa! ¡Vamos, vamos! ¡Una palita! ¡Vamos! ¡Córrele, córrele, córrele! Mitch, qué nervios. ¿Cuál será esta pareja? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Avance! Betsy, me decía, mi madrina está bien, mi padrino como que... Mi padrino mangos como me falló. No importa, ahí te llevas un cono, mi amor. Gracias, sentó primero porque las damas primero. Aparte de Scarman porque en la anterior vuelta le boteé a Fercho sin querer la pelota. Yo por malo. No se le pega el ñaño. Bueno, mi querida Betsy Riera igual recibe premios y te quedas por aquí con nosotros. Igual te voy a invitar a comer, Betsy, ya, para que no te sientas mal. Me siento culpable. Sí, es la culpa. Te va a llevar a andar en bicicleta. ¿Qué es eso? Fíjense. Y en este momento, vamos a decirles algo. ¡Ay, Mitch! ¡Párenme la música! No, no, no. Eso, esto es mío. No se comporta. Porque los gurús siguen haciendo de las uñas. Y es que nos llegó un material. Que ellos pensaban que se había borrado por completo de las cámaras. Pero... El material sin revelar de los gurús. En Quito. En Quito. Gracias por ver el video.